Sí, porque se están enfrentando las formas. Hasta las dos de la tarde del día de hoy se entregó un dictamen, es un insulto. Y se dieron apenas poco más de un par de horas para estudiar 170 páginas con anexos para una reasignación que está proponiendo 17 mil millones de pesos que no resuelven las preocupaciones del país. Perdón que te interrumpa, Juan Carlos, pero normalmente cuando hay una discusión de este nivel, de esta importancia, ¿se les da a los legisladores tiempo suficiente para que preparen su postura, su respuesta? La ley, en su reglamentación, establece cinco días del trámite entre el turno del dictamen y la sesión de la comisión. Y después de que hay un dictamen de la comisión, y apenas la comisión se instaló hace poco más de una hora para conocer de manera improvisada esta iniciativa con pequeños ajustes, en realidad son menores. El presupuesto es de 6 mil 300 billones de pesos y quieren ajustar 17 mil millones. Y de estos, 8 mil 300 son a programas sociales sin reglas de operación y sin padrones públicos. Reté a Mario Delgado y falta la verdad y le falta carácter y lo sigo retando con lápiz en la mano a que le pongamos reglas de operación a todo este trámite. Porque lo que ellos quieren es precisamente tener una serie de programas para tener una estructura central, opaca, clientelar y de carácter electorero. Nosotros estamos muy preocupados porque además de los 17 mil millones, le están quitando al Instituto Nacional Electoral 1.071 millones. Es el mejor instituto electoral del mundo y le quieren quitar dinero. Y tiene una repercusión muy importante el año próximo en la elección local de Coahuila, la Hidalgo y el inicio de la elección del año 2021. Le quitan 37 millones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le quieren quitar esto federal de acceso a la información 50 millones. Y a la Fiscalía General de la República 1.500 millones de pesos. ¿Cómo le vamos a quitar dinero a la Fiscalía si uno de los temas más sensibles que tenemos tiene que ver precisamente con la falta de Estado de Derecho? Juan Carlos, precisamente por todo esto que anotas a grandes rasgos, ¿cómo es posible que la segunda fuerza política en el Congreso no esté asistiendo? ¿Pierden ustedes la oportunidad de mejorarlo? No tenemos los votos y aquí hay una violentación porque el presidente de la República está desdeñando al poder legislativo y lo quiere convertir en un querer legislativo. Primero, porque pidió que no se moviera absolutamente nada y lo que están moviendo es una pequeña simulación. Y segundo, porque la Alianza de Juntos de Derechos Humanos Historia promovió en coacción del voto un documento para una firma para que se aceptara prácticamente en los términos en que llegó la iniciativa presidencial. Esto verdaderamente es una forma irresponsable. Tenemos hoy un presidente que no se ha reunido una sola ocasión con un legislador que no sea miembro de la Alianza Juntos de Derechos Humanos Historia. No se ha reunido con un ayuntamiento. No se ha reunido con los dirigentes de los partidos políticos. Hoy es tiempo de hacer política, de sumar y de multiplicar, de vernos frente a la historia y no queremos hacer trámites en lo oscurito y por eso nosotros lo estamos haciendo en este momento en la Comisión de Presupuestos, donde estamos presentando más de 100 reservas que probablemente no tendrán un futuro para poder tener posibilidades de viabilidad y todo esto mucho lo estamos lamentando. Es un presupuesto que tiene problemas múltiples. Primero, no promueve el crecimiento económico. No va a haber ahorro, inversión, ni va a haber recaudación suficiente. No atiende el tema de fondo del país. Ni siquiera cumple con las obligaciones constitucionales del artículo tercero de la Constitución. No le están asignando de nuevo suficiente educación normal, educación inicial, educación inclusiva. El tema de las universidades quieren simular que por una entrega aproximada de poco menos de mil millones de pesos ya se va a resolver. El país tiene casi 50 universidades públicas, un promedio de 20 millones de pesos por universidad. Entonces, toda esta simulación, francamente, nos preocupa, junto con temas de la salud, el turismo, la fiscalía, la república. En fin, es un pésimo presupuesto. Todo esto lo vas a exponer, se está exponiendo por parte de Acción Nacional en este momento, en la discusión, en el debate, en comisión de presupuesto, en la sede alterna, allí en la Expo Santa Fe. Y ustedes no van al pleno, queda muy claro. Juan Carlos, muchas gracias, Juan Carlos Romero Gix, por tomar la llamada. Una estación muy lamentable, en donde todos estamos perdiendo. Estamos un presidente más humilde, más prudente, más sensible y más incluyente. Ojalá que esto tenga solución. Un abrazo. Un abrazo.